El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidás el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más servicios. Los cordobeses siempre soñamos con una Córdoba grande, una Córdoba pujante y floreciente. Y trabajamos duro día tras día para lograrla. Y hemos avanzado mucho. Más de 500 nuevas escuelas, miles de kilómetros de caminos, rutas, autovías, puentes, más de 40.000 viviendas, parques, museos y modernos hospitales. Trabajamos con la gente, conocimos sus proyectos, sus ilusiones y de ellos aprendimos. Aprendimos a transformar pequeños sueños en grandes realidades. A premiar el mérito de los jóvenes con becas académicas para los que más se esfuerzan. A darle alas a la educación con el boleto educativo gratuito y apoyo a nuestros trabajadores con el boleto obrero social. Aprendimos a confiar en nuestros jóvenes, a darles un empujoncito para que dieran su primer paso y tuvieran su primer empleo. Aprendimos que los cordobeses somos capaces de soportar la adversidad y que con diálogo, respeto y trabajo conjunto siempre salimos adelante. Aprendimos que solo hay progreso si es con todos. Y aprendimos que quienes amamos lo que hacemos no dormimos para descansar, sino para seguir soñando. En estos años aprendimos, hicimos y ahora, y ahora nos toca despedirnos. Me despido de esta responsabilidad agradeciéndoles la confianza que ustedes me han brindado en todos estos años. Me despido con el sabor de los aciertos y también de los errores cometidos. Me despido sabiendo que nos queda mucho por hacer, pero sabiendo que hemos cumplido. Que hemos cumplido también con muchos de nuestros sueños. Muchas gracias. Home Sweet Home saluda a sus clientes y amigos enviándoles sus mejores deseos para este fin de año. En Rivarosa Sociedad Anónima te ofrecemos una amplia gama de neumáticos Michelin para autos y camionetas. Además, incorporamos la línea de productos FATE. Acercate a nuestro local de ventas o comunicate al 424-200 y recibirás el mejor asesoramiento. Rivarosa Sociedad Anónima. La historia respalda nuestros dichos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo noticiero regional cooperativo. Y como les decíamos, no estoy solo. Belén, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes en realidad. Buenas tardes. Porque todavía está el sol. Exactamente. Bueno, buenas tardes Joaquín y buenas tardes a todos. Bien, la idea era contarles, ya de hace un tiempo ya les veníamos adelantando, que nuestra intención Belén era terminar el 2015 tal como lo empezamos, con muchos desafíos y queríamos redondear este año 2015 de la mejor manera, con un noticiero en el que podamos contarles con mayor detenimiento, en el que podamos contarles mayor cantidad de cosas y poder tener móviles en distintos puntos de la ciudad, que es lo que vamos a hacer a partir del día de hoy. Por eso, desde hoy Belén, Noticiero Regional Cooperativo empieza a las 20 horas. 20 horas y vamos a estar durante una hora aquí contándoles lo que pasa en Morteros y en toda la región, con una cara que ustedes ya conocen, la conductora de parte del aire, un programa que está teniendo un éxito importante. ¿Sí? Gracias. Bien, ¿comenzamos? Comenzamos. Antes de comenzar con las noticias, comenzar a informarlo, les vamos a comentar cómo estuvo el estado del tiempo hoy. Actualmente hay una temperatura de 31 grados, algo de lluvia por la mañana, iniciando el día y el cielo estuvo parcialmente nublado. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Vamos a evitar los títulos porque también tenemos un móvil en vivo, el que ya va a estar Marcelo Asís. Hoy se realiza en un rato más, cerca de las 21 horas, la asamblea. Allí tenemos las imágenes desde el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos y Morteros, una asamblea extraordinaria de delegados, de asociados. Allí, en un ratito más, estará el presidente de la cooperativa, por supuesto acompañado por el Consejo de Administración, para llevar adelante esta asamblea. En un ratito más vamos a estar ya con Marcelo Asís desde ese lugar. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con la información, Belén? Comenzamos. Vamos a hablar de lo que ya va a ocurrir en el día del viernes, la noche del viernes en realidad, y donde también vamos a tener un móvil en vivo y en directo, porque se va a realizar el traspaso de mando de la actual intendente al intendente electo, al intendente José Bría. Estamos hablando del actual intendente, el contador Germán Prato. Dialogamos con quienes van a estar a cargo del área de protocolo y de prensa, comunicación, de la nueva gestión de José Bría, la gestión de Juntos por Morteros. Dialogamos con ellos, que nos cuenten algunos detalles de lo que será este acto de traspaso de mando y de que, como ya dijimos, vamos a estar en vivo y en directo aquí por la Televisión Cooperativa. El acto va a estar abierto para todo público a las 21 horas, el día viernes 11 de diciembre. Comentar que estamos trabajando con la gente que está actualmente en la municipalidad, destacar el trabajo de Luz Laina y de Matías Grosso, ellos están en la parte de cultura de esta gestión y estuvieron colaborando con nosotros. Quiero destacar en un principio porque creo que está bueno lograr este trabajo en conjunto y tenemos especialmente como asesor a Chapi Manzi, quien es una persona que hace años que está en el tema de protocolo. Pero sí, para resumir, el acto va a ser a las 21 horas, frente a la municipalidad de Morteros y va a estar invitado todo el público, el público en general. Van a asumir primero los concejales, el Consejo Deliberante, luego lo va a hacer el cuerpo del Tribunal de Cuentas, luego lo hará el Vice Intendente y el Intendente de José Bría y al finalizar el juramento del Intendente de José Bría, le tomará a los secretarios. Exactamente. Es un acto sumamente protocolar, o sea, no va a haber más que eso, no va a haber nada informal, pero sí invitar a toda la población, ya que no es un acto de un partido, sino que es un acto de la democracia, que va a estar pintado de celeste y blanco y está armado de una manera en democracia, porque somos las dos gestiones que estamos trabajando para poder festejar este día, porque va a ser también un día de la democracia, el 11 de diciembre. Bien, esperemos que acompañe el tiempo, de no ser así, ¿qué pasa? Exactamente, bueno, de no ser así está la posibilidad de hacerlo en la sociedad italiana, también a las 21 horas y convocando a todo el público en general, en caso de lluvia, bueno, se estarán viendo los pronósticos, pero a la mañana ya se va a anunciar en el caso de que sea la sociedad italiana. Sí, la idea es hacerlo en lo chavo de la municipalidad, el escenario va a mirar hacia el este de la ciudad, las sillas van a estar en semicírculo para que la gente pueda tener la mejor visión del acto, en el escenario van a estar solamente las personas que juran y los secretarios, lo que Mac ha comentado recién. La idea es en el municipio porque creemos que es la casa del pueblo, o sea, por eso invitamos a toda la población, queremos que todos estén, los que puedan asistir, y bueno, lograr un acto ameno y que todo el mundo esté presente en esto. Bien, y a partir del lunes obviamente comenzar a trabajar desde el área de comunicación y protocolo. Esta vez decidimos cambiarle el nombre, ya no se va a llamar además prensa ceremonial y protocolo, como solía llamarse, sino que el área se va a llamar comunicación y protocolo porque la idea es no solamente comunicarnos con los medios de comunicación, sino también con la sociedad en general, aprovechando que hoy en día internet y las redes sociales te dan una vía directa, una comunicación directa al pueblo, y también el tema de comunicación interna, porque vemos sumamente importante la comunicación dentro de la municipalidad y entre las instituciones de morteros, que en esa parte va a estar a cargo Mauro, porque él va a estar a cargo de la difusión y la relación con instituciones. Macarena va a ser la creadora de contenidos de toda la municipalidad, la parte mía es un poco más la parte visual y el contacto con las instituciones está pensado para que nadie quede fuera de la órbita de la municipalidad, que nosotros vamos a terminar siendo los nexos con los medios, con las instituciones, con la población. Después de un fin de semana largo hubo un curioso episodio policial. Bastante curioso en el sentido de que comenzó con una denuncia, una llamada telefónica, y con una denuncia que estaba vinculada a un hecho de violencia doméstica. ¿Y cómo terminó esto? Aparentemente con un hecho de drogas. Marcelo Asís nos preparó un informe acerca de esto, nos comentaba lo ocurrido. Un operativo por violencia derivó en el secuestro de drogas. Ese fue el saldo de un curioso procedimiento policial que se inició con un llamado de auxilio por violencia doméstica. Intervino la Fuerza Policial Antinarcóticos. No hay personas detenidas. Tuvimos conocimiento sobre un hecho de violencia familiar que se estaba sucediendo sobre la calle pública, una calle pública que está ubicada al sur oeste de la ciudad, entre calle León 13 y Tuzango. Nos enteramos, como les decía, a través de un llamado telefónico. Inmediatamente se constituye ahí en el lugar personal policial y advierten al ser invitados a ingresar al domicilio por la damnificada una señorita de 20 años, quien había sido, de acuerdo a lo que ella manifestaba, víctima de violencia familiar por parte de su concubino. Se advierte por parte del personal policial, como les decía, sobre uno de los muebles, la cantidad de ocho envoltorios que podrían contener una sustancia que podría tratarse de clorhidrato de cocaína. Inmediatamente, ante esta novedad, se informa a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que está en la ciudad de San Francisco, y desde ahí se comisiona personal de la Fuerza Provincial Antinarcótico, que es la fuerza que se ha creado para la investigación y el combate en lo que respecta a todo lo que está vinculado con los estupefacientes. Y una vez que el personal policial terminó de hacer los trámites de rigor, ellos procedieron al secuestro de esta sustancia, que tendría un peso aproximado de los cuatro gramos en total. Esta mujer después, posteriormente, compareció a aquella sede policial donde formuló la denuncia correspondiente por el tema de violencia familiar y, como le decía antes, su concubino, que sería el responsable, digamos, de esta denuncia por violencia familiar, se habría marchado poco antes de que llegara el personal policial en su vehículo, con rumbo desconocido. Y del hecho policial del fin de semana pasamos a un hecho que tiene que ver con un accidente de tránsito. Ocurrió en la ruta provincial número uno entre Suardi y Morteros. Damián Nari, al mando de un automóvil marca Renault Megane, perdió el control de su vehículo tras esquivar un animal, impactando luego contra un árbol. Allí están viendo ustedes las imágenes de nuestros colegas DFM Radio República. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones graves. Sí se registraron, como ustedes están viendo, importantes daños materiales. Ocurrió durante la mañana de ayer cuando Nari volvía de la localidad de Suardi. Esto ocurrió a pocos kilómetros de la ciudad de Morteros. Bien, tenemos móvil. Tenemos el móvil, sí, desde la cooperativa de servicios públicos de Morteros. Marcelo Asís, ¿se encuentra ahí? En un ratito más se va a realizar la asamblea extraordinaria de delegados. Estaba prevista a las 20 horas. Siempre hay una tolerancia de una hora aproximadamente. Se calcula, Belén, que cerca de las 21 horas estarían llegando allí todos los delegados para comenzar esta asamblea. Tenemos un móvil desde allí. Marcelo Asís nos va a estar contando algunas cuestiones. Marcelo, me estás escuchando. Muy buenas noches. También te saluda Belén, por supuesto. Hola, Marcelo. No lo estamos escuchando, Marcelo. En un ratito más vamos a retomar el contacto. Lo que obviamos decirle a la gente, Belén, que se ha trabajado muchísimo para poder tener esta asamblea. De a poco, de a poquito, con el correr de los días, vamos a estar mostrándoles. La idea era modernizarlo, además de estar una hora y con tu compañía, también era poder tener un poquito una nueva escenografía, con nueva tecnología y darle un cambio de cara. Ya lo que va a ser muy cerquita a la temporada 2016. Así que, ¿cómo venimos en el primer bloque? ¿Te sentís bien? Bien. ¿Te sentís cómoda? No, 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 me siento cómoda. Un poco, bueno, me va a faltar un poquito, pero ya estamos, creo. Esa es la idea, poder sumar gente nueva, gente de aquí, de nuestra ciudad, para poder compartir con todos ustedes lo que ocurre en Morteros y en la región. ¿Hacemos una pausa? Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Ya seguimos con más información. Superdomo San Francisco, es un lugar para todos, un lugar pensado para vos. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Doctor Martín Llarzora, Intendente. Sueño Celeste 2015, de Mutual 9 de Julio de Morteros. La promoción líder en dinero en efectivo. Más de 10.500.000 pesos en premios, 3 automóviles y 10 millones en dinero en efectivo. Partícipe, gane hasta 2 millones de pesos. Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 es más y le da más. Siempre más. Proas. Hormigón elaborado. Líder en producción de todo tipo de hormigones para estructuras, pavimentos, pisos de tambos y llaneados. Proas. Hormigón elaborado. Servicio de bombas para losas y estructuras en altura. Proas. Es eficiencia, economía y seguridad. 10 años de trayectoria, brindando productos de alta calidad. Proas. Proas. Hormigón elaborado. Boulevard 9 de Julio 969. Teléfono 03562 42 4606 Morteros. Alma Fuerte en Morteros. El 18 de diciembre. La banda de Ricardo Llorio llega nuevamente a la provincia de Córdoba. Alma Fuerte. Sociedad Rural de Morteros. Proyecto la piña desde el norte del norte. Bandas invitadas. GTX, Britannia y Aoni Ken. Entradas anticipadas en Locuras, EDM y Ticketek. Produce. Oficina Integral Marengo desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo colmados de grandes logros. La confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas. En blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La confianza. Boulevard 25 de Mayo 163. Telefono 402-515. La confianza de Morteros. Pensada para vos. Tu mejor día es un día lactear. LACTEAR, EL MEJOR QESO ARGENTINO. Che Frucho, ¿te acordás cuando venían los porteños y nos reíamos porque decían? Mirá, los gringos le ponen ventiladores a las vacas y era el molino. Después con las altas temperaturas empezamos a hablar de bienestar animal y tuvimos que hacer las cosas como decían los porteños. Ventiladores para las vacas, aspersores. Andá a casa del tambo, abrálo Juan Omar, que te instale esto, hacé como hizo este productor. La vaca te lo agradece, como te lo agradece te da más leche. No le de vuelta. ¡Lo cierto, Frucho! La solución para el estrés calórico de tus vacas lecheras la encontrás en Casa del Tambo, de Juan Omar Sola, representante de Delaval Bocio. Casa del Tambo, equipos, insumos y servicios exclusivos para la actividad tambera. Más de 40 años al servicio del productor. Avenida Yrigoyen 1181 Brickman y Avenida Belgrano 288 Morteros. Abrimos este segundo bloque con muchísima más información. Y así es, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en realidad la semana pasada, pero esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con lo que va a ocurrir en la próxima gestión del gobernador Schiaretti. Porque dialogamos con Alejandra Vigo, que es la esposa del gobernador electo, Juan Schiaretti, y que estuvo aquí en la ciudad de Morteros a propósito de la inauguración de la casa, de la obra social del Sindicato de Amas de Casa de Córdoba. Alejandra Vigo es la titular del Sindicato de Amas de Casa y estuvimos dialogando con ella en su momento sobre la inauguración de esta casa, de la obra social, y ahora hablamos de su futuro, ya que Alejandra Vigo va a ocupar un cargo en la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo del gobierno de su marido. Dialogamos con ella, que nos habla de este tema y de la futura relación entre la provincia de Córdoba y el gobierno nacional. Queremos que el empleo sea la mejor herramienta, la promoción del empleo sea la mejor herramienta y la más válida para la equidad. La equidad en los términos de igualdad de oportunidades que tanto necesitamos. Todos tenemos condiciones distintas, pero todos tenemos que tener la misma oportunidad para el ingreso del empleo, para la salud. Todos tenemos derecho a tener tanto empleo como salud, la posibilidad de la vivienda, que nuestras familias se desarrollen. Así que yo estoy muy contenta, voy a tener a mi cargo todos los programas que Juan ya anunció en su campaña, que tiene que ver con los programas para la formación y la incorporación del empleo de los jóvenes, de las mujeres, del famoso Ellas Hacen, que nos fue también en la anterior gestión, que es un programa que tiene una mirada integral sobre los temas de la mujer. Bueno, parte de algunos programas hacia los niños, vamos a trabajar con las instituciones, los jubilados, los centros vecinales. Vigo, quien ocupará la secretaría que tendrá rango de ministerio, señaló que se abre una nueva etapa en la relación entre la Nación y Córdoba. Me parece que Córdoba va a tener una excelente relación con la Nación. Córdoba es una provincia muy importante, es una provincia donde es productora, una provincia que aporta a la Nación en buena medida parte de lo que es hoy el Producto Bruto Interno y todo lo que hace Córdoba, parte de la economía del país, la aporta Córdoba. Entonces yo creo que en eso el presidente electo va a tener una mirada y me parece que Chiaretti ya ha demostrado muchas veces que puede gobernar y que se va a sentar en la mesa con el que sea. En este caso el presidente electo ya se reunió con él, sabe de qué se trata, cuáles son los proyectos de uno y otro y me parece que civilizadamente se sentarán y verán cuáles son los pasos que hay que dar para adelante. Yo insisto que en eso Córdoba lo más importante es que no sea más discriminada, que tenga un pie de igualdad en el trato con las otras provincias y que se la valore desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista del desarrollo. Bien, época de transiciones a nivel municipal, a nivel provincia, a nivel nación. Por suerte Belén la transición a nivel local está un poco menos complicada que la transición a nivel nacional que realmente no nos pone orgullosos para nada. Pero bueno, ya cerramos con este tema. Retomamos ahora sí el contacto desde la Cooperativa de Servicios Públicos. Marcelo, ¿estás ahí? Bien, ahora me escuchan. Ahora sí, ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos luego. Bueno, ante todo Belén, muy bienvenida. En poco menos de 30 minutos dará inicio a la Asamblea Extraordinaria de Delegados aquí en el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros en el que seguramente se estarán abordando de distintos puntos en el orden del día. Y para conocer un poco también la disposición de qué manera se va a llevar adelante esta asamblea hemos convocado, bueno, ante todo muy buenas noches, al contador Mauricio Armando, tesorero del Consejo de Administración de la Cooperativa. Ante todo, muy buenas noches. Y para conocer un poco, bueno, cuál sería la disposición de esta asamblea. Hola, buenas noches. Ante todo quería dar la bienvenida a Belén, a la cooperativa, al canal, al noticiero. Y bueno, abocándonos un poco al tema de la asamblea extraordinaria que se realiza esta noche. Hay que tratar algunos puntos establecidos en el orden del día, que son unas modificaciones a los reglamentos del servicio de televisión y del servicio de sepelio. Y también unas modificaciones que hay que hacerlas antes de la culminación del ejercicio económico relativas al estatuto, que por eso se realiza una asamblea extraordinaria, porque necesita la aprobación de todos los delegados. Aprovechamos la oportunidad también para hacer, como hacemos todos los años, a fin de año, una asamblea informativa para todos nuestros delegados, para darles a conocer el movimiento y los temas de interés de la cooperativa y de lo que ha acontecido durante todo el año, ¿no es cierto? ¿Se espera una buena convocatoria entonces de delegados? Sí, la verdad que sí, tenemos gran parte de ellos confirmados para poder asistir a esta reunión y lograr la cantidad o el quórum necesario que se necesita para poder hacer. ¿Ya cerrando el año entonces? Cerrando el año, la verdad que un año bastante bueno, un año en que se han realizado un montón de cosas, se ha hecho mucho, un año un tanto más tranquilo que otros años, sobre todo en la parte eléctrica y demás, fruto de inversiones y de trabajo de años anteriores, pero muy positivo y realmente que nos llena de orgullo. ¿Cuál es el balance que hacen de esta asamblea de delegados teniendo en cuenta que ellos son los que tienen que retransmitir la información que se les brinda aquí a través del Consejo de Administración a todos los vecinos de Morteros? Mira, a lo largo de la experiencia que hemos tenido de todos estos años con nuestro cuerpo de delegados siempre han sabido transmitir a la población, a la gente que ellos representan todas las noticias, las informaciones, las explicaciones que nosotros les vamos dando en las diferentes reuniones o en las diferentes asambleas. Y la verdad que estamos muy orgullosos de ellos y nos representan muy bien. Contador, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, bueno, contador Mauricio Armando, explicando las disposiciones, de qué manera se va a llevar adelante esta asamblea extraordinaria de delegados y seguramente en la próxima salida también tendremos la palabra de los delegados, lo que hablamos también con el contador, aquellos que deben retransmitir la información que brindan a través del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos en cuanto a varios temas que se estarán abordando en la noche de hoy. Muchas gracias, Marcelo. La importancia de siempre, destacar la participación de los delegados, que no son más que vecinos, son los que tienen que bajar luego la información a cada uno de sus barrios y también subir las necesidades, las inquietudes, las ganas que tenga también la gente de mejorar su calidad de vida, vinculado, por supuesto, siempre a los servicios que preste la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Y quiero, ya que estaba allí el contador Mauricio Armando, miembro del Consejo de Administración, agradecer a todo el Consejo de Administración de la Cooperativa, a todas y cada una de las áreas que participaron para que podamos tener este noticiero regional cooperativo con una nueva escenografía que poco a poco se la vamos a ir mostrando, gracias a la gente de Herrería que le hicimos trabajar muchísimo, gracias a la gente de Electricidad que nos ha hecho todas las instalaciones aquí, todo fue, por supuesto, mano de obra local, mano de obra propia, lo hizo gente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, muchas gracias a la gente de Bartoli que nos ha trabajado con todas las maderas aquí de esta nueva escenografía y poco a poco vamos a ir mostrándoles un poquito más de lo que se trata esto, lo que queríamos terminar este 2015, tal como lo empezamos, con proyectos, con desafíos, y queríamos redondear este año distinto para las telecomunicaciones de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros y también para nosotros. Comenzamos con el HD, transmitimos en vivo y en directo las elecciones locales y fue para nosotros un gran desafío y lo queríamos terminar de esa misma manera. Pero bueno, tenemos deportes, no voy a hablar yo de deportes, Belén tampoco está aquí para hablar de deportes, sino que está Juan Carlos Herrera. Juanca, ¿cómo estás? Buenas noches, para los dos, bienvenida, un placer que esté con nosotros. Gracias. La verdad que la presencia femenina la necesitamos, digo, de la cámara. Detrás de la cámara tenemos dos presencias femeninas que nos retan bastante, ¿no? Todos los días. Siempre. Pero le es un gusto. Y ese es el rol nuestro, ¿viste? En cierto modo, sí. Lo que sí he visto que te sentaste de ese lado y no de este, te podría haber sentado de este lado, pero bueno, está bien. Bueno, mañana, el viernes me siento de aquel lado. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar en realidad de la despedida de Walter Vélez. Para mí, en mi opinión personal, uno de los mejores cinco, sí, de los últimos tiempos que ha pasado por nuestra región. Nacido futbolísticamente en Tiro Federal y Deportivo Morteros y que ha jugado en numerosos clubes de la región. Se ha despedido oficialmente de su actividad profesional del fútbol. Estuvimos presentes allí en Tiro Federal, que le ha cedido las instalaciones para que con viejas glorias compartan un partido despedida, por llamarlo de alguna forma, o homenaje. También estuvo presente Tito Scott, quien es presidente, podríamos llegar a decir, de la Fundación Sol Alinoso. Y también estuvo presente Ariel Bergoglio, que es sobrino del Papa, sí que son amigos de Walter y que estuvieron aquí presentes también. Charlamos con ellos y también, por supuesto, con Walter Vélez, que nos dejaba las sensaciones de su despedida. Hace 12 años que trabajo con un grupo de personas, con chicos de la calle carenciados, y le pusimos el nombre Sol Arenoso, Arenoso por la cantidad de arena que echábamos cuando llovía en nuestra canchita. Y el nombre Sol es un honor a mi hija fallecida, ella falleció hace dos años. Bueno, se nos ocurrió de qué manera los chicos podían ser considerados y nos propusimos hacer un partido solidario, la primera Copa Papa Francisco, invitando a referentes de la zona y a los quienes asistieron, entre ellos, te repito, los hermanos Bellis. Y bueno, de eso es el momento de lo que hacemos. Ayer me decías que por allí están buscando que esta próxima visión o las adelantadas que sean reconocidas directamente. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios ya tenemos, creo que, 44 jugadores confirmados a nivel regional, provincial y nacional. Más allá de que faltan varios por confirmar, pero bueno, uno de ellos es Perico Pérez, que jugó un Racing independiente en la selección argentina. Bueno, él estaba muy entusiasmado también con esta segunda Copa Papa Francisco. Estamos esperando la confirmación. Bueno, el que viene es Rafa Gordillo también, que jugó un River, un ex independiente. Sí, también Ezequiel Lázaro, referente de instituto. Mariano Aldecoa, Federico García, ex de Belgrano. Y estamos esperando la contestación de Juan Carlos Olavi y Teté González, que hoy están jugando. Me imagino, ¿no? La alegría lo planearon durante todo el año. La idea y las ganas tuyas de tener esta despedida en esta cancha donde viviste mucho. Sí, la verdad que viví muchas cosas. Acá me crié prácticamente acá en Tiro, por todos lados, de chiquito por todos lados acá en el predio. Sí, jugué en la cancha vieja y en esta también tuve la suerte. Y, bueno, mi viejo también supo jugar. Acá sabía haber una cancha también hace muchos años, si no me equivoco, en el 70 y algo. Y, bueno, mi viejo también supo jugar. Así que, bueno, muchos años acá. Por suerte he ganado campeonatos, muchas cosas. Coseché muchos amigos. Y la verdad que muy contento porque vinieron muchos, viste, de todos. La mayoría vinieron de todos los chicos que yo quería que estén, viste, los invitados. Se hace difícil dejar de jugar, digo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo crees vos de aquí en más? Sí, la verdad que sí. Por ahí se me cruza estando en casa. Sí, más que todo en mi casa. Me dan ganas, viste, de estar jugando. Pero, por otro lado, pienso que le doy gracias a Dios que jugué hasta los 39 años y faltando unos meses para cumplir 40. Le agradezco a Dios y creo que viví mucho, ¿no? Me dio mucho el fútbol y también le di mucho de mí. Muchos años de cuidarme, de dedicarle mucho en el entrenamiento, mucho cuidado también. La verdad que contento, agradecido a Dios. Bien, allí estaba lo que pasó en Tiro Federal y Deportivo Morteros el sábado por la tarde. Usted veía allí Nino Gómez, el herito Maldonado, viejas glorias, el ruso Belis, hermano de Walter Fafo, también que estuvieron presentes, al igual que Cristiano El Chancho, en lo que ha sido este partido homenaje o despedida, como quiera llamarlo usted. En un ratito, ¿qué va a pasar con 9? ¿Juega o no juega? Si abre un paréntesis, una incógnita, en un ratito le contamos. Muy bien, gracias, Juanca. En un ratito más vamos a hablar un ratito más de fútbol. Antes de continuar con el fútbol y con muchas más noticias, tenemos a Marcelo en el móvil, en vivo, en la cooperativa. Marcelo, ¿estás ahí? Cuando el comienzo de esta asamblea hemos dialogado con una de las partes fundamentales, obviamente, a través del Consejo de Administración de la Cooperativa, pero otra de las partes que forman este conjunto, este alumerado, realmente quienes llevan esta información que tramita a través del Consejo de Administración, perdón, son los delegados. Pero en este caso vamos a dialogar con una de las delegadas, Mónica Müller, que amablemente se acercó hasta aquí, hasta nosotros, la hemos buscado un poquitito, no quería hablar, pero bueno, agradecerle. Y bueno, hablamos un poco también con el contador Maruisa Armando, la importancia del delegado en este tipo de asamblea. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo la verdad que me siento muy contenta de ser delegada y de poder, de esa manera, interiorizarme en todos los temas de la cooperativa y de esa manera poder transmitirle a todas las personas que de repente les interesa o preguntan, que siempre surgen dudas. Lo mismo en el colegio, yo soy docente, estoy en institución, de repente traerle también las inquietudes que tenemos las instituciones para ver si la cooperativa de alguna manera puede ayudar y colaborar, que siempre, por supuesto, lo hace. Así que, bueno, hoy es una reunión más que me siento muy orgullosa de formar parte. Bien, es el nexo entre el vecino, obviamente también forma parte de la vecindad, pero es el nexo entre el vecino y la cooperativa para traer las necesidades, las inquietudes. ¿Participan en cada asamblea, en cada convocatoria que hay en la cooperativa? Sí, yo siempre participo, vengo, podemos, nosotros también podemos participar, siempre se escuchan sugerencias, reclamos que de repente nos hacen, que nosotros también venimos y les transmitimos. Es muy abierto, nunca he tenido ningún inconveniente, siempre se escuchan todos los reclamos, propuestas o cosas para mejorar, siempre hay sugerencias para mejorar y por supuesto que hay cosas que se hacen muy bien también. Obviamente, la importancia del trabajo en grupo, en conjunto. Sí, por supuesto. Hemos formado un grupo muy lindo, tengo también mis compañeras con las que siempre vengo y tratamos también de dialogar entre nosotros cuáles son las cosas que hay que mejorar día a día. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien, bueno, Joaquín, delegadas que estarán formando parte de esta asamblea que en poco menos de media hora estará dando inicio, acaba de llegar también el presidente de la entidad, seguramente, bueno, ya lo vamos a contactar para también tener la palabra, ya para ir cerrando el móvil aquí desde la Asamblea Extraordinaria de Delegados en la Auditoria de la Cooperativa de Servicios Públicos. Marcelo, muchas gracias. Sabemos que ya se tienen que trasladar los chicos un ratito más al Consejo Deliberante, la última sesión del Consejo Deliberante, del cuerpo legislativo de nuestra ciudad. En un ratito más vamos a estar dialogando con el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, el doctor Ricardo Marini, y esto tiene que ver, como decíamos, con la Asamblea Extraordinaria de Delegados de Asociados, que se va a realizar un ratito más en el Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada, Belén. Antes de finalizar este segundo bloque, nos vamos a los números de las Quiñelas. Primer sorteo de la jornada en la Nacional a Cabeza, el 1455, Provincia de Buenos Aires, 6518 y en la de Córdoba, el 5616. Sorteo matutino nacional, 8729, Provincia 7992 y en la Lotería de Córdoba, 5874. Sorteo de la tarde en la Vespertina, Nacional a Cabeza, 5248, Provincia de Buenos Aires, 6643 y en la de Córdoba, el 2176. Estos son los sorteos correspondientes a esta jornada. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. En un ratito retomamos el contacto con el Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. También vamos a seguir hablando de deportes en esta primera edición que estamos realizando de una hora. A partir de las 20 horas estamos en vivo y en directo por la Televisión Cooperativa, por Canal 50 y con la novedad, una nueva escenografía y mi nueva compañera que estará conmigo, por lo menos aquí en diciembre y luego iremos intercalando las distintas ediciones que vamos a tener en el verano. ¿Te parece que hacemos una pausa? Vamos a una pausa. Ya volvemos. Llega la fiesta más grande de la región. Sábado 12 de diciembre. Sorteo final de... La gran promoción. La gran promoción de Devoto. Sorteamos 7.500.000 pesos en premios en efectivo. Show de fuegos artificiales y la presentación de los manceros santiagueños y los palmeras. Sorteo final de la gran promoción de Devoto. Ganás y te compras lo que querés. La gran promoción. Vacaciones de verano con turismo morteros. Quédate en Argentina y disfruta de sus maravillosos paisajes. El 20 de enero viajamos a Carlos Paz. El 25 de enero y 1 de febrero nos espera Mar del Plata. El 12 de febrero el destino es Las Grutas. Hoteles 3 estrellas con media pensión. Anticipate al verano. Si compras ahora tu viaje, te lo financiamos hasta junio sin interés. Dale, acompáñanos. Consultá en nuestra nueva oficina de turismo. Yrigoyen 1321. O llámanos al 03562 422 470. 03564 155 69048. Viajá seguro. Viajá feliz con Turismo Morteros. Elegí la ilusión de los Tres Anillos 2015 y llévate nuevos premios. La ilusión se renueva y reparte automóviles, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. 25 premios mensuales desde abril a diciembre con el premio mayor 50.000 pesos pueden ser tuyos. Y en el evento final te podés ir sobre ruedas porque sorteamos una Amarok Starline DC, un Toyota Etios y 15 importantes premios más. Con la ilusión de los Tres Anillos de Tiro Federal 2015, vas a ganar. Consultas 03562 403055 o con los promotores de venta. ¿Sabías que con Cooptel podés consultar en tu televisor los horarios de llegada y salida de los colectivos de nuestra ciudad y la región? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Cooptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets. Presiona OK y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo. Información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Cooptel. Es muy fácil. Menú, Widgets y ya estás viviendo la experiencia Cooptel. Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión. Hace 14 años que pensamos en tus proyectos. Desde los más pequeños a los de mayor magnitud. Pero siempre dispuestos a brindar la mejor atención con el mayor stock para que tu obra no se detenga. Las mejores marcas nos respaldan, garantizando la calidad de los materiales entregados, para que vos puedas seguir construyendo tus sueños. Seguimos con la misma convicción del primer día y estamos planificando un crecimiento en la empresa. Iniciando la restauración de nuestro local comercial para seguir mejorando los servicios. Con la firme convicción de que nuestro mayor capital son ustedes, nuestros clientes. Corralón Morteros. 14 años construyendo sueños. 14 años construyendo juntos. Aime, Aime, División Aluminio. Fábrica de aberturas de aluminio para cada tipo de proyecto. Cerramientos, piel de vidrio, barandas, frentes vidriados, mamparas para baño en aluminio y vidrio, cortinas de PVC, aluminio y roller blackout, mosquiteros, puertas placas, automatización de portones, vidrios y mucho más. Amplia gama de colores y atención personalizada para cada necesidad. Solicite su presupuesto en Boulevard Presidente Perón número 131 o al teléfono 404064. Aime, División Aluminio. Gabinete de belleza de Mariela Ruiz les desea a sus clientes que pasen unas fiestas plenas de esperanza y realizaciones. Esto es Parte del Aire, el lugar en el que vamos a respirar las manifestaciones estéticas de nuestros artistas locales y regionales. Todos los viernes a las 21 horas, Canal 50 tendrá este espacio que queremos compartir con ustedes. El desarmadero, autos, camiones, tractores de todas las marcas. Asesor Comercial Marcos Justina, acceso a Norte, teléfono 1567-0570. Automotores Marcos, otra forma de llegar, teléfonos 1545-6992 y 1597-0570. Abrimos el último bloque de este nuevo, entre comillas, noticiero. Entre comillas, entre paréntesis, yo diría entre signos de admiración, signos de exclamación. De exclamación, con nueva escenografía, nueva conductora, nueva convención. Nueva conductora. Y nuevo conductor porque desde hoy empezaron a pasar un poco el pincel. Exactamente. Va a pasar Sancho después por el pincel, lo vamos a empezar a maquillar. Dice que no. Para estar todos más acordes a lo que es la nueva escenografía, a la nueva iluminación. Quiero agradecer a los chicos de técnica, a Fede Clemente, a Coto, Menú, Marcos, Juanchi, Germán. Y a las chicas de producción también, Magui, Juli, Marcelo. Que, bueno, ahora con una hora vamos a tener que trabajar un poquito más. Tenemos que contarles más cosas a la gente. Pero eso es lo que queríamos hacer. Este era el objetivo, poder terminar un proyecto que ya lo veníamos arrastrando hace varios tiempo, varios meses, de poder hacer ya un noticiero de una hora. Y bueno, aprovechamos esta ocasión con la nueva escenografía para poder tener más tiempo también para contar lo que pasa en Mortero y en toda la región. Ya en una época de verano donde ya nos vamos calmando un poquito más, donde todo empieza a ser un poquito más light. Ya se empieza a pensar en las vacaciones. No, me menciono en otra palabra. Volvemos al auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Marcelo, allí estás. Contame, en realidad en unos minutos ya está comenzando la asamblea. Exactamente. En pocos minutos estará por comenzar esta asamblea extraordinaria de delegados. A mis espaldas, ingresando consejeros, delegados. En pocos minutos, nada más, estará dando inicio. Y hemos convocado al presidente de la institución, doctor Ricardo Marini. Bueno, para conocer un poco la disposición también de esta asamblea, agradecerle la presencia. Y cerrando el año también, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi agradecimiento es para los delegados que en esta fecha y cerca de fin de año, sabemos que es una fecha complicada, en donde todo el mundo tiene sus compromisos, hemos debido convocar a esta asamblea extraordinaria. Fundamentalmente, para la aprobación de reglamentos del servicio de sepelio y del reglamento de televisión, que fueron observados, que ya habían sido aprobados por una asamblea extraordinaria en el año 2014, que fueron observados y que se plantean modificaciones, fueron observados por el INAES, y se plantean las modificaciones que debieran ser aprobadas por una asamblea extraordinaria. Así que ese ha sido el motivo por el cual en esta fecha, un tanto poco propicia para la realización de una asamblea extraordinaria, y dado que esto debe concluirse antes del cierre del ciclo, que es el 31 de diciembre, debiéramos tener esto aprobado. Además, se impone una modificación por cuestiones impositivas, respecto de nuevas normativas por parte de la AFIP, que hacen que tengamos que hacer una modificación, y aprovechando con las modificaciones que deben ser implementadas por la asamblea extraordinaria, haremos como todos los años una asamblea informativa, y el cierre del ejercicio, la despedida para con nuestros delegados, como lo hemos hecho habitualmente, concentraremos todo en esta asamblea extraordinaria, que después de concluir, seguirá con una asamblea informativa, y será la despedida para con nuestros delegados. ¿Cuál es el balance de las asambleas de delegados a lo largo de este año? ¿Cuál es el balance que realiza usted? Yo creo que el balance del año es un balance sumamente positivo, felizmente llegamos a un fin de año tranquilo, sin sobresaltos, en todos nuestros servicios, hemos crecido bastante bien en todos nuestros servicios, sobre todo, por supuesto, en el servicio de televisión, que es el servicio más nuevo, y en el que, bueno, se demuestra mucho el crecimiento, pero también hemos crecido en los otros servicios, y sobre todo creo que hemos podido lograr afianzar los mismos, y cumplir viejos anhelos, en cuanto a la repotenciación de nuestra estación transformadora, el mejoramiento de nuestro sistema de acueductos, es decir, yo creo que ha sido un año sumamente positivo, esperamos que lo sea también el 2016, siguiendo en esta temática de consolidar la calidad de nuestro servicio, y no solamente la calidad, sino la calidez de nuestra empresa. Y la importancia también de seguir el acompañamiento de los delegados, quienes deben transmitir la información y los planteos que se llevan a través del Consejo de Administración, de todos los proyectos. Sí, por eso desde siempre ha sido nuestra intención que el cuerpo de delegados esté lo suficientemente informado, como para que ellos sean los mejores voceros, ante inquietudes que puedan presentar los asociados, que ellos sean los mejores voceros de sus propios vecinos, de sus propios pares, pero para ellos es necesario que estén informados de cuál es la realidad de la empresa. Presidente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y desde ya, bueno, aprovecho esta oportunidad, he dado el momento en que nos encontramos para saludar a los asociados en este fin de año, deseándoles los mejores auguros, augurios de paz y prosperidad, y en un 2016 que sea lo mejor posible, sobre todo deseando salud y trabajo para todos, y fundamentalmente en especial para nuestro cuerpo de delegados. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, bueno, Joaquín, la palabra del presidente de la entidad, doctor Ricardo Marini, en minutos nada más, estará dando inicio a esta asamblea extraordinaria de delegados, seguramente todo lo que deje lo tendremos mañana a partir de las 20 horas en el noticiero regional cooperativo. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Ahora sí, corriendo al Consejo Deliberante, porque sesiona, o si no es que ya está sesionando, el cuerpo legislativo de nuestra ciudad. Y algo Juan Carlos nos dijo en el bloque anterior. Nueve, ¿juega o no juega? Juanca, contame las últimas novedades que tienen que ver con el deporte de nuestra ciudad. Y como siempre, en estos casos, recordemos que hace muy poquito, hace una semana, muy poquito, nueve, a través de su comisión directiva y gente de Mutual, daba la noticia en conferencia de prensa de que no iba a participar del próximo Federal de Fútbol por cuestiones económicas. Como siempre pasa en estos casos, hay gente, lógicamente, que por allí cree que no hay mucho que hacer y otros que aparecen. Y en estos casos, uno de los que apareció fue Walter Ribarosa, una de las personas que ha encabezado las primeras incursiones del 9 de Morteros en torneos federales. ¿Qué hizo Walter? Empezó a juntar gente, empezó a moverse, lógicamente, y también aparecieron clubes como Talleres de Córdoba, que tienen una muy buena relación con el 9 de Morteros, diciendo, nosotros tenemos jugadores de primer contrato, chicos que están iniciándose en esto del fútbol profesional, y podemos cederlos prácticamente sin cargo. O sea que el tema del plantel, con jugadores locales y esos jugadores de talleres, podría prácticamente estar cerrado. Y ahora surge la pregunta, ¿qué pasa si 9 consigue los fondos? Bueno, también, aparte de los fondos que se están buscando, 9 está empezando a hacer una nota firmada, empezó a circular por las calles de Morteros, con asociados y con hinchas, de cara a lo que puede llegar a ser, lógicamente, un petitorio para lo que es la comisión directiva y para que se analice en una reunión extraordinaria. Veremos, hoy la incógnita está planteada, hoy el rumor en la calle está. Esto no quiere decir que 9 vaya a jugar el próximo Federal A de fútbol, pero hay una esperanza, un hilito, que tira de ahí a no participar o a participar en el próximo Federal A. Sí, la esperanza. Mientras esté, mientras el tiempo le dé a 9 la posibilidad de poder, luchar por eso, yo creo que hay mucha gente que está detrás de ese sueño. Podríamos llegar a decirle, sí, hoy por hoy sí. Voy a dar la misma opinión que vi en la radio, me parece que es difícil, porque hay una decisión tomada, pero no imposible, como siempre decimos. Ojalá pueda darse esta pequeña posibilidad de que 9 pueda jugar el próximo Federal A de fútbol. Muchas gracias, Juan Carlos. Queríamos redondear con eso porque tiene que ver con algo que mantiene ocupadas las charlas entre amigos, familia, en los bares. Vamos a cambiar de tema. En realidad también el intendente en gestión, el contador Germán Prato, también habló de este tema, pero vamos a hablar de la conferencia que dio Prato hace unos minutos nada más y esto tiene que ver con el cierre de año. Mañana lo vamos a tener aquí en vivo al intendente Germán Prato dialogando con nosotros, haciendo lo que ha sido un balance en su gestión, tanto en la Secretaría de Ambiente, luego retomando aquí en la intendencia de nuestra ciudad. Y hoy convocó una conferencia de prensa cerca de las 18 horas para dar algunos resultados, algunos números, alguna información con lo que tiene que ver con la auditoría que se llevó adelante. Obviamente esto tiene que ver con cerrar la gestión con algunos números y la gestión que viene, por supuesto, va a sacar otros números. Pero lo concreto y la intención de la gestión de Prato era cerrar con algunos números claros. Esto es algo de lo que pasaba en la conferencia de prensa en la tarde de hoy. El contador Germán Prato, intendente de nuestra ciudad, mostraba algunos números de la auditoría. La deuda con proveedores por personal que factura, bienes de consumo, servicios, transferencias y bienes de capital, al día de hoy asciende a 9.805.640 pesos con 35 centavos. Esa deuda representa el 6,19% del presupuesto actual. La deuda de largo plazo que tiene el municipio por las distintas obras que se llevaron adelante, aprobada en todos los casos por el Consejo Deliberante, sumando capital tomado, más intereses, o sea, no estamos hablando de capital solamente, es capital más intereses, teniendo en cuenta los vencimientos que hay de cara al futuro, es de 18.732.351,40, que representa el 11,82% del presupuesto, que sumado al 6,19 representa el total de deuda por todo concepto, el 18,01% del presupuesto. Las amortizaciones, las amortizaciones, para el Gobierno Municipal, las amortizaciones de deuda y capital, de deuda, capital e intereses, para el año 2016, suman 5.085.108 pesos. Esto representa el 3,21% del presupuesto. Para que ustedes se hagan alguna idea, porque muchas veces la gente cuando escucha hablar de millones, les resulta cifras que parecen inalcanzables. El 3,21% del presupuesto vendría a ser a la municipalidad para una familia que gane 10.000 pesos por mes, tener que pagar 321 pesos de amortización de deuda y capital mensual. Si yo tuviera que hacer una mirada crítica a estos números, diría así que, si bien no condiciona, es importante el peso de la deuda con proveedores. No creo que, desde mi punto de vista, vaya a condicionar a la próxima gestión. Mañana estará en vivo y en directo aquí en los estudios de Noticiero Regional Cooperativo, quizás en lo que sea su última aparición, al menos en nuestro canal de El Contador Germán Prato, como intendente de nuestra ciudad, luego va a asumir sus funciones ya de manera efectiva como legislador. Antes de irnos, antes de ir al pronóstico extendido, queremos contar algo de lo que ha ocurrido en la localidad de San Guillermo, ya que tres agentes policiales resultaron lesionados por jóvenes que salían de un baile de egresados en esa localidad. En declaraciones a Radio Belgrano Suardi, el comisario Varela contó que eran entre 15 y 20 jóvenes que estaban generando disturbios, por los que el accionar policial tenía como objetivo dispersar a los chicos de allí. Sin embargo, algunos de ellos se encontraban alcoholizados, por lo que agredieron a los agentes. Tres de ellos sufrieron lesiones leves, informó Varela. Dijo que no hubo detenidos, pero que se les inició una causa porque están debidamente identificados. Realmente, otra de las notas que nos llaman poderosamente la atención y tienen que ver con algunos descontroles o a ver, chicos que se pasan de lo que es un juego a estar alcoholizados, a agredir a, en este caso, efectivos policiales. Hace menos de una semana les contábamos aquí que un vigío urbano era agredido también por jóvenes que salían, en este caso, de una despedida de sexto año. Esto es quizás un poquito más grave, donde los agredidos tienen que ver con la fuerza policial, lo cual nos llama poderosamente la atención. Esto ocurrió en la localidad de San Guillermo. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, Belén. Ahora sí, para ir finalizando con la edición de hoy, vamos a ver cómo va a estar el estado del tiempo en los próximos días. Para mañana jueves, soleado. La máxima, la mínima, perdón, de 20 y la máxima de 34. Para el día viernes también, mucho sol, mucho calor, 23 grados la mínima y la máxima de 36. Y finalmente, para el día sábado, el cielo parcialmente nublado, una mínima de 20 y una máxima de 37. Se espera muchísimo calor para el fin de semana. Algunos medios de la ciudad de Córdoba estaban hablando de una máxima de hasta 42 grados para el sábado y luego de su mejante calor, ¿qué viene? La tormenta. Una tormenta. Así que vamos a estar atentos a lo que puede ocurrir el fin de semana. Lo concreto es que en los próximos días tendremos sol a pleno, mucho calor, ya más calor de verano que de primavera. Exactamente. Bueno, Belén, cerramos la primera edición del Noticiero Regional Cooperativo en este formato de una hora, con esta nueva escenografía, con la compañía tuya. Ha sido y va a seguir siendo un placer que estés aquí con nosotros. Pasamos de la música, de los artistas, de parte del aire, pasamos a la información cotidiana, la información de todos los artistas. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana, como bien vos dijiste, a las 20 horas, en este nuevo horario. 20 horas nos reencontramos, hasta las 21 para brindarle toda la información. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!